caras conocidas hola Julie, Ginari, que tal Alba, buenas hola profe, buenas noches como va todo, bien 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 profe, gracias que bueno, me alegra hola profe, que bueno hola Julie, como va todo bien, gracias a Dios ah bueno, que bien, chévere esperamos un momentico, a ver si llegan más, unos tres minuticos bueno profe gracias gracias a Dios 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 Listo, buenas noches, ahora sí. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Esta es una sesión en donde, pues, ya todos nos conocemos. Esta es una sesión en donde hacemos una breve descripción de lo que es la estructura del curso, en qué consiste, cómo la vamos a desarrollar, la cantidad de actividades, todas las, digamos que las reglas que se ciñen para el desarrollo de la materia. Listo, entonces voy a compartir escritorio para mostrarles una presentación. Entonces, digamos que el propósito de esta presentación es como dejar las reglas claras del desarrollo de la materia, pero también para escucharlos y poder llegar a acuerdos. ¿Ok? O sea, si algo no parece, si algo no, de pronto consideran que no es de la mejor manera, pues lo discutimos y lo acordamos. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, lo primero es hablar acerca de lo que es el calendario académico de este periodo. Este periodo, al igual que el resto, pues tiene tres cortes, tiene tres unidades. La primera unidad arranca hoy, finaliza el 31 de octubre. La segunda unidad inicia el 1 de noviembre y va hasta el 21 del mismo mes. Y la tercera unidad va del 22 de noviembre al 5 de diciembre. ¿Listo? Igual, lo que siempre les digo, pues yo solamente hago dos actividades, un taller y un examen. El taller me lo pueden entregar hasta el último día del corte, hasta el 31 de octubre. Pero no es buena práctica esperarse hasta lo último. ¿Ok? ¿Por qué digo que no es buena práctica? Porque, por lo general, bueno, eso no es que ocurra siempre, pero pues por lo general pasa algo. Sea por parte de la institución, que la plataforma se cayó, que algo no funcionó, alguna cosa puede pasar, o que preciso ese día no hubo luz, en donde usted vive, o suspendieron el internet, alguna situación puede llegar a pasar. Entonces, con el ánimo de evitar ese tipo de cosas, pues digamos que hay que tomar medidas. Medidas como cuál, por ejemplo, descargar todos los contenidos, ¿sí? Por ejemplo, no esperarse hasta ese último día, procurar tener la actividad, ese taller sobre todo, con varios días de antelación. Y además, hago un examen. Y el examen sí es, digamos que los dos últimos días antes del fin del corte. Entonces, en este caso, para la primera unidad, la unidad número uno, el examen se realiza del 30 al 31 de octubre. No es que dure dos días, no es que sea así de largo, simplemente es que tiene esos dos días para que usted pueda responder el examen en ese lapso de tiempo. Es un examen que son más o menos 10 a 15 preguntas. Digamos que es un examen que dura más o menos 30 a 40 minutos, no es más. Son preguntas de selección múltiple, de relaciones de la columna izquierda con la derecha, de falso y verdadero. Pues no es nada complejo, no es nada del otro mundo, pero son exámenes que hay que leer muy bien. Digo leer porque uno de pronto, por lo general, que he visto que los estudiantes leen una parte de la pregunta y ya con eso determinan que la pregunta es verdadera o es falsa, y no leen lo otro, y ahí puede que haya algo que indique que la frase es completamente falsa. Entonces hay que leer muy bien el examen para poderlo responder. Y vuelvo y les digo, entonces el examen se hace los dos últimos días antes de cada corte. Entonces para la segunda unidad, el examen estaría habilitado del 20 al 21 de noviembre y para la tercera unidad del 4 al 5 de diciembre. ¿Listo? ¿Cómo está estructurado el curso? Entonces digamos que ahí la unidad número uno se denomina generalidad de la planeación tributaria y principales reformas tributarias. Aquí veremos lo que es la definición y los objetivos de la planeación tributaria, cuáles son las fases de la planeación tributaria, por qué es tan importante la planeación tributaria. Y ustedes dirán, bueno, pero si cambian tanto la... Digamos que en este gobierno hubo ocho reformas tributarias, que solamente se conocieron tres, pero digamos que las otras cinco que hubo, digamos que fueron reformas que tuvieron muchos cambios y como tal merecían haberse llamado también reformas tributarias. Entonces, pues digamos que con todo ese cambio de normatividad pues es muy difícil planear, tratar de proyectarse o tratar de hacer una estimación. Por ejemplo, muchas empresas se habían propuesto o estaban contando con que para el próximo año les iban a bajar el impuesto de renta al 31% o al 30, ya ni me acuerdo. Y sucede que con esta nueva reforma lo que hicieron fue subirla al 35%. Entonces, digamos que eso... ¿Qué hace ese tipo de cambios? Pues echar a la basura ese tipo de planeación que se había hecho. ¿Por qué? Porque ya no tiene ningún sentido seguir aplicando eso. Porque la norma cambió. Entonces, digamos que esa inestabilidad política que deriva en una inestabilidad tributaria pues tiene ese tipo de connotación. Pero hay que mirar unos puntos comunes que pueden llegar a servirnos para poder realizar actividades orientadas a hacer una planeación tributaria. El hecho que en este país se cambie... se hagan reformas tributarias cada año, cada dos años pues no impide que no se pueda hacer una planeación tributaria. Nos cambia mucho las reglas del juego pero se puede hacer planeación tributaria. ¿Listo? Habrá que analizar también el marco conceptual y normativo para poder realizar esa planeación tributaria y veremos unos aspectos fundamentales en las reformas tributarias. ¿Listo? Dentro de esa unidad número uno hay dos actividades. Como les digo, pues siempre hay un taller. Este es un taller conceptual. Tiene un peso del 50% de la nota. Y la actividad número dos es una evaluación, un examen en donde se va a evaluar lo que es el material complementario y las sesiones sincrónicas. ¿Listo? Lo que vemos acá en clase lo evaluamos junto con el material complementario que está publicado en la plataforma. Y esto, pues, siempre lo reitero. Hay que tener mucha precaución. No le están dando la importancia necesaria a ese material que está publicado en la plataforma. Y por lo general, ¿qué están haciendo? Lo están obviando. O sea, solamente se están quedando con lo de las sesiones sincrónicas. Y sucede que la sesión sincrónica es apenas como una cuarta parte del contenido de la materia. El resto está publicado en la plataforma. Entonces, eso también hay que leerlo. ¿Sí? No lo echen en saco roto. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente, es un material importante, es un material relevante que le puede servir en el desarrollo de la materia. ¿Listo? Entonces, ah, bueno. Y un tip. Me he dado cuenta que en los exámenes, cuando coloco preguntas de el material complementario, son preguntas en las que siempre les va mal. Entonces, pues, eso me da a entender que ese material no lo están leyendo. ¿Listo? Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso, porque de ahí salen preguntas. ¿Ok? La unidad número dos. Entonces, se denomina deducciones laborales y contextualización del entorno tributario. Aquí vamos a ver lo que son los ingresos y su clasificación. ¿Qué son las deducciones? ¿Cuántas hay? ¿Cuál es el inventario de deducciones? Vamos a ver un poco el estatuto tributario. ¿Qué es eso de evasión y elusión tributaria? ¿Cuáles son los requisitos generales de los costos y deducciones? Aquí hay una, como actividad evaluativa, hay unas exposiciones. Ya ahorita hablamos del tema. Esas exposiciones tienen un peso del 50% de la nota y hay un examen. Los exámenes son acumulativos. O sea, entra lo de la unidad uno más la unidad dos. Entonces, pues, digamos que ahí se puede elaborar un gran banco de preguntas. Entonces, como para que no se confíen en que lo que le salió a su compañero posiblemente le va a salir a usted. Posiblemente no le va a salir ni una pregunta porque el banco es grande. Entonces, pues, no se vayan a confiar de eso. ¿Listo? Y ese examen tiene un peso del 50% de la nota. ¿Listo? Y la unidad tres se denomina análisis de la planeación tributaria. Aquí, pues, vemos lo que es la revisión, ajustes y entrega y va a haber un caso práctico que desarrollar. Eso va a ser la actividad. La actividad uno de esa unidad número tres es el desarrollo de un caso práctico que tiene un peso del 50% y la actividad dos de esa unidad tres es un examen que incluye todo lo que es la unidad uno, dos y tres. ¿Listo? Y tiene un peso del 50%. ¿Bien? Vamos a hacer un recorrido por la plataforma para entrar a revisar lo que son los contenidos que están publicados ver las actividades y, pues, digamos que tener una idea general de lo que va a ser el desarrollo del curso. ¿Listo? Entonces, en planeación tributaria tenemos la siguiente estructura en la información del espacio académico. Entonces, digamos que todos nuestros nuestros encuentros van a ser los lunes de 8 a 10 de la noche. En este botón usted simplemente le da clic a ese vínculo y él le abre directamente el enlace en Teams para que usted pueda ingresar. ¿Listo? Importante y para que no le haya poner compliques que no lo reconozca por favor ingrese primero a su correo electrónico y luego si dele clic a este enlace para que entre directo si no pues le va a pedir nombre y unos daticos ahí que pues no son cosas del otro mundo no es un formulario ni mucho menos pero de pronto pide autorización para ingresar y pues es maluco porque si yo no me doy cuenta ahí se va a quedar esperando. ¿Listo? Entonces, por favor como recomendación primero abra el correo electrónico y luego sí conéctese a Teams. ¿Listo? Tenemos una sesión de tutoría que son digamos que yo la tenía institucionalizada los sábados de 6 a 8 pero pues ahorita nos abrieron un campo el viernes entonces tengo disponibilidad para hacer esa sesión de tutoría los viernes de 6 a 8 ¿Listo? Y para ingresar a esa sesión de tutoría ingresan por este botón morado ¿Listo? No es el mismo enlace de esta sala del día de hoy si usted de pronto el viernes entra a la sala de hoy pues se va a quedar ahí como un hongo porque yo no voy a entrar a esa sala ¿Listo? Y posiblemente usted sea el único que ingrese a eso todos los ingresos a la sesión de tutoría que son los viernes de 6 a 8 son a través de este botoncito morado ¿Listo? Aquí viene pues una presentación y viene lo que es la la guía didáctica que es más o menos lo que les acabo de mostrar en el PowerPoint ¿Listo? La unidad número 1 entonces el contenido de la unidad número 1 es el siguiente tenemos lo que es planeación tributaria este es un documento es pequeño un documento de Bancolombia tenemos aquí ahora entonces dice cómo realizar una planeación tributaria en Colombia unos tips que hay que tener en cuenta su importancia y aspectos que hay que tener perfectamente claro si se dan cuenta es un artículo muy pequeño entonces no tiene así mayor trascendencia el otro documento es la estrategia de planeación tributaria como parte integral de la planeación organizacional de las empresas colombianas importante siempre denle clic a este vínculo que dice ver recurso ¿Sí? si le da clic aquí puede que le funcione puede que no le funcione voy a darle clic acá miren Firefox no puede abrir esta página de pronto usted dice ¡ay no! eso no sirve ¿Sí? pero no es que no lo abra sino yo porque estoy en el navegador Firefox de pronto en Chrome lo abre de una aquí me está pidiendo simplemente que lo abra en otra ventana pues ahí simplemente le doy clic en ese botón y lo abre en esta ventana ¿Listo? entonces depende mucho también del navegador tengan mucha precaución con eso lean completamente lo que les estaba diciendo el mensaje porque muchas veces entendemos esto Firefox no puede abrir esta página ¡ay no sirve! Alex que bobo ahí que pone esos enlaces que están rotos y que no se puede no necesariamente es eso ¿Sí? pues aquí simplemente es abrir sitio en una nueva ventana si está en este navegador que yo utilizo ¿Listo? bien eso por ese lado luego hay otro contenido denominado la estrategia de la planeación tributaria como parte integral de la planeación organizacional de las empresas colombianas aquí pasa lo siguiente digamos que si usted le da clic a este vínculo ver recurso se lo abre sin ningún problema es un documento en pdf lo abre y ahí se descarga sin ningún inconveniente ¿Listo? es un documentico es un texto de de la universidad de Antioquia son 40 paginitas es un poquito largo igual esta sesión la acabamos temprano entonces para que arranque a leer primero ese documento y lo pueda ir avanzando en el tema pero ¿qué pasa? si usted no lo abre si usted no no le da clic a este vínculo sino le da clic a este pues mire le va a pedir usuario y contraseña y ahí se va a quedar baraja ¿sí? porque ¿qué usuario y qué contraseña? entonces no este vínculo por lo general no funciona muy bien en algunas ocasiones lo abre en otros pone inconveniente entonces tenga mucha precaución frente a eso por lo general utilice este vínculo ver recurso ¿ok? Listo el otro vínculo el otro contenido es planeación tributaria del impuesto de renta en las pequeñas empresas ¿y por qué coloco ese ese texto? porque siempre se ha pensado que la planeación tributaria solamente rige para las grandes empresas y eso es falso ¿ok? es más dentro del curso vamos a ver un caso práctico de planeación tributaria de una persona natural obligada a llevar contabilidad ¿listo? o sea que hasta incluso ese tipo de organizaciones pueden desarrollar planeación tributaria ¿listo? este documento entonces le damos clic en ver recurso es un pdf y ahí se habilita ¿listo? son 27 paginitas también es así como medio grande pero bueno vale la pena leer eso reitero por favor descarguen todos esos contenidos no se vaya a confiar en que lo tiene ahí en internet y que para qué voy a bajar eso si me va a ocupar espacio pues digamos que la de pronto el día que usted tiene que hacer alguna actividad o tiene que ponerse a estudiar y decía no hay internet pues usted se quedó varado ¿por qué? porque no tiene acceso a ese material todo muchos de estos materiales están ya ahí en pdf descárguelos guárdelos crece una carpetica dentro de su equipo una carpeta en donde se denomina esa carpeta planeación tributaria y dentro de planeación tributaria crece tres carpetas uno que diga unidad 1 unidad 2 y unidad 3 y en la unidad 1 mete todos los contenidos que están aquí publicados y los tiene ahí disponibles ¿listo? lo mismo haga con las actividades evaluativas ¿bien? entonces este ya lo vimos otro documento se llama planeación tributaria este de gerencia le dan click ¿cuál es el problema de gerencia? que sacan mucha publicidad eso es lo feo ¿sí? pero digamos que ahí tiene unos contenidos que son buenos y son bien resumidos entonces le va a servir ¿listo? entonces aquí está todo lo que tiene que ver con con esa parte de la planeación tributaria es muy muy resumido pero digamos que le va a dar una idea bien clara de lo que queremos tocar en la sesión sincrónica hay otro documento se denomina las 12 tributarias de Colombia ver recursos es un documento de semana en donde hacen un análisis de las últimas 12 reformas tributarias de Colombia cuando semana era seria pero pues digamos que es un documento que puede dar una idea muy genérica de lo que se trata en las diferentes reformas tributarias ok y al final de esta unidad les he publicado unos artículos de actualícese que hablan acerca de planeación tributaria importante ustedes van a decir uy pero este man se volvió loco se despachó publicando el contenido y cuando vamos a leer todo eso tranquilo esto no entra dentro de los exámenes no hace parte de los exámenes entonces este estos artículos de actualícese es simplemente para que usted los pueda leer los tenga ahí simplemente le da clic este habla de estrategias de planeación tributaria para asalariados entonces pues tiene unos videitos viene un material no son extensos los contenidos y muchos me dicen no pero es que eso en actualícese eso cobran y le toca uno registrarse y meter la tarjeta de crédito no simplemente usted oprime el botón aquí que dice iniciar sesión se registra le va a pedir un usuario su correo y una clave y le da ingresar y ya usted entra y puede leer todos los contenidos que necesite de actualícese ok esa es la ventaja que tiene ese registro el tener usuario y contraseña en actualícese le va a permitir leer todos los contenidos que usted quiera sin ningún inconveniente obviamente pues van a van a encontrarse con algunos que son pagos pero pues eso nunca lo voy a publicar simplemente lo que lo que es lo que es al gratín como dicen ustedes eso que es gratis es lo que les voy a publicar listo entonces para que lo tengan ahí perfectamente claro reitero esto no es material que les voy a preguntar en el examen ni mucho menos esto es cultura general pero es material que les va a servir para el desarrollo de su materia listo estrategias de planeación tributaria ahí lo volví a abrir para sal ah bueno uno es para salariados el otro es para personas naturales ese es el de personas naturales es mucho más pequeño que el anterior planeación tributaria conoce más detalles sobre esta herramienta le damos clic es un material que considero es bueno y les puede servir en muchas en muchas ocasiones para poder desarrollar un buen proceso de planeación tributaria aquí hay otro estrategia de planeación tributaria a tener en cuenta para evitar una mayor carga fiscal pues hay un material que de pronto es más viejito que otro este es del 2018 ¿sí? hay otro que es del 2019 2020 2021 pero digamos que la temática es buena y le va a servir para el desarrollo de la materia ¿listo? entonces trate de ¿yo qué hago? por ejemplo yo tengo yo abro por ahí un documento en Word y coloco URL para revisar de en este caso planeación tributaria y copio todas estas direcciones entonces entro aquí a este por ejemplo que es estrategias de planeación tributaria para salariados entonces yo copio esta URL ¿sí? y la pego por ahí en un en un documento en un Word en un Excel y voy pegando esas direcciones para tenerlas ahí presentes y saber que ese material es bueno que ese material lo voy a utilizar en cualquier momento y poder acudir a eso en lugar de ponerse a navegar por internet ay necesito algo de planeación tributaria y que va por allá y saca una preciso encontró un título bien llamativo de una fuente bibliográfica que es bien mala o que no es confiable y va usted y queda mal por allá ¿listo? entonces procure copiar todos estas todos estos artículos en un documento de Word para que le quede la temática bien organizada ¿listo? este es otro material la contabilidad comercial y la planeación tributaria es otro texto y aquí hay más material mira aquí hay otro este es el 3 ¿sí? publique el 3 porque viene de una vez el 1 y el 2 entonces usted puede abrir el 1 puede abrir el 2 y se va documentando frente a ese tema ¿listo? entonces porfa aprovechelo porque le va a servir ¿bien? en la unidad número 1 entonces tenemos un taller ese taller consiste en lo siguiente es básicamente un taller conceptual en donde pues colocamos ahí una serie de terminología que usted debe consultar entonces por ejemplo ¿cuáles son los aspectos principales a tener en cuenta en la ley 2155 es decir la última reforma tributaria del 2021 frente a los siguientes temas frente al IVA frente al impoconsumo a renta de personas naturales frente al impuesto de patrimonio a los dividendos a la normalización tributaria al régimen simple y al impuesto de renta de personas jurídicas ¿ok? para eso les voy a publicar ahí un contenido que es este resumen detallado son 10 páginas apenas un resumen detallado de lo que es esa reforma tributaria ¿listo? la ley 2155 2021 ¿listo? para que lo tengan ahí presente ¿qué entiende por planeación tributaria? esto es un concepto que usted debe no me vaya a copiar por allá un texto yo necesito su concepto lo que usted ha leído lo que usted ha comprendido de esa información lo plasma ahí usted me da una definición de planeación tributaria ¿listo? ¿qué son los impuestos directos e indirectos? hay que ver este video es un video sobre la instalación de la comisión de expertos en beneficios tributarios determinar hacia dónde va la próxima reforma tributaria y explique qué piensa de eso ¿sí? es un video ese video es larguito son como dos horas y media ¿ok? pero es para que usted lo vea lo comprenda trate de sacar los puntos más importantes y me indique ¿qué piensa usted de eso? ¿será que esa gente sí tiene razón? ¿o será que son unos desvirolados ahí que llamaron y que dijeron venga tengo plata necesito votar toda esta cantidad de millones y usted hágame un estudio sirva o no sirva hágalo ¿sí? ¿qué piensa usted de eso? ¿será que estará Colombia preparada para esos cambios que esta gente está solicitando? ¿aguantará el bolsillo de la clase media estos cambios? ¿por qué no atacar los casos de corrupción en lugar de incrementar las tarifas y los impuestos? entonces nótese que si bien es cierto son preguntas en donde solicito su opinión esa opinión debe estar fundamentada en ese video ¿listo? entonces este taller lo puede realizar en parejas aquí hay un material entonces aquí está el material que les dije este del PDF la ley 2155 2021 aquí está en EXA es esta ley 2155 del 14 de septiembre de 2021 para que la pueda leer y aquí está el video ¿listo? dos horas y media ¿sí? pero es la instalación de la comisión de expertos en beneficios tributarios pues escúchelo a ver esa gente que dice ¿sí? esto está elaborado por la OCDE y la DIAN esto no es cualquiera parecido esto son personas que en realidad saben del tema y vienen a decirle a Colombia mire es que usted está haciendo mal esto es que usted no le funciona esto por esto y esto etcétera ¿listo? y hay otro material ahí una rueda de prensa sobre la instalación de expertos en beneficios tributarios que dio el director de la DIAN en ese entonces y una entrevista con uno de los expertos uno de los de los que hizo parte de esa comisión en donde da su opinión personal frente a la situación tributaria del país ¿listo? donde son tres videos hay un texto para que usted pueda desarrollar esta actividad le reitero la pueden desarrollar en grupo en grupo no en parejas entonces si lo quiere hacer si no lo puede hacer de forma individual eso no tiene ningún inconveniente eso ni quita ni pone pero pues dejo ahí abierta la posibilidad para que lo pueda hacer ¿listo? ¿qué más hay acá? ah bueno entonces después de eso ah bueno aquí hay un documentico de beneficios tributarios esto es un creo que es un archivo ah no esto fue unos unos videos esto lo voy a borrar ¿listo? un trabajo que les pedí a algunos estudiantes específicos sobre planeación tributaria que lo hicieran en esta plataforma en Flipgrid pero pero bueno se lo voy a quitar de ahí y luego viene lo del examen el examen pues aquí simplemente van a encontrar ustedes una descripción porque el examen todavía no está habilitado simplemente dice ahí que el examen para poder desarrollar el examen usted debe ingresar por el vínculo cuestionarios en el menú principal del curso y el examen estará habilitado desde el 30 hasta el 31 de octubre a las 11 y 59 de la noche ¿listo? para que lo tenga presente el examen son los dos últimos días antes del vencimiento de cada corte ¿bien? bueno estoy abriendo una cantidad de contenido ahí eso me consume el recurso listo entonces eso frente a la unidad número 1 la unidad número 2 tiene los siguientes contenidos entonces tiene ah bueno aquí hay un videito de conceptualización de lo que es planeación tributaria para que lo pueda ver aquí hay otro un texto denominado planeación tributaria y deducciones laborales profe dime perdón es que por lo menos va a abrir uno ahí el recurso que era como un resumen pequeño de la de la ley 2155 y sale otro pdf diferente permítame que bueno que chévere que estés haciendo el mismo ejercicio porque eso eso me ayuda espérame a ver la actividad de la unidad 1 ¿cierto? sí señor perfecto ya lo miro ay qué preciso el examen ¿qué es lo que qué es el contenido? este ah les publiqué fue la la ley completa listo ya les publico el otro o sea les voy a dejar este como para que lo tengan claro pero ya les publico el otro permítame de una vez lo hago antes que se me vaya a olvidar el colillo que lo hice no me acuerdo espérame en Gracias por ver el video. 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 Bueno, ese era el comparativo. Aquí hay otro documento de gerencia. Habla acerca de lo que es la ilusión y la evasión tributaria. Simplemente le dan clic ahí. ¿Listo? Simplemente le dan clic ahí. Ahí, miércoles. A ver qué pasó con esto. Ah, vea pues, aquí sí funcionó. El otro lo arreglamos de una. Entonces, elusión y evasión tributaria. Vea recurso. Y aquí lo abre. ¿Listo? Entonces, vuelvo y digo. Gerencia no es que tenga el super contenido. Pero lo que publica es de buena calidad y es muy resumido. ¿Listo? Entonces, vale la pena que lo lean como para tener una buena idea de lo que es la evasión y la ilusión. ¿Listo? Declaración de renta para personas naturales. Presentación, pago y deducciones. Esto es un documento del Instituto Nacional de Contaduría, de la Contaduría Pública, de Contadores Públicos. Es un artículo. No es muy extenso. Pero habla de puntos importantes de lo que es la declaración de renta para personas naturales. Y digamos que esos son temas que vamos a ver para hacer planeación tributaria desde ese punto. ¿Listo? Unidad. La actividad de la unidad 2. Digamos que es una exposición. Una exposición que pueden hacer. Recomiendo que hagan en parejas. ¿Sí? ¿Y sobre qué es la exposición? Entonces, pues digamos que aquí les digo, bueno. Las exposiciones se deben caracterizar por lo siguiente. Cada uno de los miembros debe participar en la exposición. Todos los temas deben tener un componente teórico y ejemplos. Es decir, un componente teórico y práctico que ayuden a clarificar el tema expuesto. Las exposiciones máximo pueden durar 20 minutos por grupo. Cada exposición debe tener una presentación. Y esta no puede contener mucho texto. Los temas deben ser bien explicados por cada grupo. Ya que de ahí saldrán preguntas para el examen. Y los temas son ventajas y desventajas de la ley de inversión social 2155, es decir, de la nueva reforma tributaria. Inventario de beneficios e incentivos tributarios. Aquí, pues, digamos que no es el propósito que me vengan a explicar los 228 beneficios e incentivos tributarios que hay en el estatuto tributario. No quiero eso. Simplemente usted escoja de esos 228, escoja unos dos que pueda explicarnos de manera práctica en su exposición. El otro es régimen simple de tributación. Este tema es bien amplio. El otro tema es evasión y ilusión tributaria. El otro tema son generalidades sobre el impuesto de renta. El otro es tasa efectiva de tributación versus tasa nominal del impuesto de renta. Esto se hace por medio de un ejercicio de explicar en qué se diferencia la tasa efectiva de tributación versus la tasa nominal. Y el otro tema son estrategias tributarias de riesgo cero. ¿Listo? Importante frente a estos temas de la exposición. Primero, en la medida que me vayan llegando las parejas ya conformadas, yo les voy asignando el tema. No es que ustedes lo escojan, yo se los asigno. ¿Listo? Segundo, no les publico contenido. Ustedes tienen que investigar acerca de esas temáticas para poder hacer una buena exposición. ¿Listo? Y esto es para que se realice en nuestra sesión. Esto sería para... Miércoles, aquí no lo escribí. Ah, aquí tengo 22. Bueno, digamos que el corte, el corte de la unidad número 2 finaliza el 21 de noviembre. ¿Sí? Según el calendario, ese corte finaliza el 21 de noviembre. ¿Listo? Pero, como nuestra clase es un lunes, pues yo digo, bueno, listo. Entonces, vamos a hacer las exposiciones. No el lunes anterior al 21, sino el lunes 22 de noviembre. ¿Listo? Entonces, por eso aquí está que la actividad está para el 22 de noviembre. ¿Listo? Usted va a decir de pronto, se asuste, ¡ay, ese man se equivocó! No, tranquilo. Lo hacemos como son exposiciones. De una vez yo voy calificando y de igual manera le voy a pedir a sus compañeros que califiquen o que evalúen su exposición para tener dos criterios en la calificación de esa nota, en la calificación de esa actividad. ¿Listo? Entonces, importante, se hacen parejas. Segundo, me debe reportar esa pareja, ese grupo ya conformado, lo antes posible. ¿Para qué? Para poderle asignar uno de los primeros temas, que son como de los más fáciles. Los otros se van complicando con el paso, se van haciendo un poquito más gruesos. Y tercero, debe consultar por su cuenta la información acerca de esta temática. ¿Listo? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque ya deben estar en capacidad de buscar fuentes bibliográficas que sean confiables. Eso ya ustedes lo saben. Y de esa misma manera, pues poder estar en capacidad de, digamos que ceñirse a esa bibliografía y a la vez, de ahí, pues poder hacer una buena exposición. Entonces, digamos que ese segundo corte, pues lo veo fácil desde el punto de vista en que es una exposición, pero no se confíe. ¿Por qué? Porque eso tiene cascaritas. Es decir, vamos a hacer preguntas en la exposición. Entonces, vuelvo y le digo, no solamente yo lo voy a calificar, lo voy a preguntar a sus compañeros, bueno, ¿cómo le pareció esa explicación? ¿Usted comprendió o no comprendió? ¿Se quedaron cortos? ¿Qué tal fueron las diapositivas? ¿Fueron claras? ¿Fueron chéveres? Todo eso influye en la nota, ¿listo? Así que métale la ficha a ese tipo de actividad porque muchos se confían en que, ah, es una exposición, ahí yo llevo y me pongo a leer y uno se da cuenta cuando las personas están leyendo. Y sobre todo, ustedes se dan cuenta. Entonces, pues digamos que hay que tener mucha precaución con eso porque, reitero, sus compañeros lo van a evaluar también. ¿Listo? Y la otra actividad es el examen, es un examen que va a estar habilitado el 20 y el 21 de noviembre, ¿sí? Entonces, ingrese al examen por el vínculo cuestionarios en el menú principal del curso y el examen estará habilitado el, ay, aquí me equivoqué. Esto es el 20 y el, del 20 al 21 de noviembre. A ver, con lo menos mal hice este ejercicio, si no. ¿Listo? ¿Profe? ¿Dime? ¿El correo de las parejas te lo podemos enviar ya mismo? Sí, claro, entre más rápido mejor. Listo, profe, gracias. Listo, listo, bien, chévere. Entonces, bueno, ahí ya quedó la unidad 2 y la unidad número 3 se denomina análisis de la planeación tributaria. El contenido que está publicado en esta sección es, bueno, reforma tributaria es la ley 18-19-2016 tras firma de Santos. Pues este documento, venga, a ver si esto, ahí se habilita. Es básicamente una lectura de un artículo en donde hacen mención de unas cositas particulares que tenía esa reforma tributaria y que vale la pena que ustedes lo lean. Usted me dirá, pero para qué eso, si eso ya no sirve, ya no tiene vigencia. Léalo. Usted haga caso. ¿Listo? Léala con toda confianza y se va a dar cuenta de esas minucias. ¿Por qué? Porque en clase vamos a hacer un análisis comparativo para determinar cuáles son las diferencias. ¿Listo? Pero sí necesito que usted esté documentado. Otro documento, conozca los principales cambios que traerá la reforma tributaria desde el 1 de enero, pero estoy haciendo énfasis a esa reforma de Santos porque tenía unas particularidades. ¿Listo? Aquí dice ver recurso. Es un artículo también de un diario, del diario La Vanguardia. Son artículos de prensa, entonces son corticos. ¿Listo? Pero es importante que los pueda leer. Está pidiendo registrarnos. Entonces aquí uno simplemente ingresa la información. Bueno, no sé este por qué pide tanto. ¿Listo? Bueno, no sé este por qué pide tanto. Y aquí está el artículo. ¿Listo? Entonces para que lo pueda leer y esté totalmente informado frente a ese tema. Bien. Vuelvo y digo, si bien es cierto, estas son reformas tributarias, sobre todo estas 18 y 19 del 2016, pero es que tiene unas particularidades específicas y es lo que vamos a entrar a analizar. ¿Listo? Y acá hay un taller también que se va a realizar en esta unidad. Entonces, dice así, un grupo de personas desean crear una compañía dedicada al suministro de artículos para vehículos livianos y pesados y han pensado en constituirse como una SAS. Y ahí sigue el texto del proyecto. Está calculado con un capital de 450. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué régimen de tributación le es más favorable? Si el ordinario o el simple. ¿Qué beneficios tributarios existen en la actualidad? Si la empresa se constituye en Bogotá, ¿cuáles serían las obligaciones tributarias? ¿Qué otra normativa contable hay que tener en cuenta para poderse constituir? ¿En qué tendría que incurrir para poder llevar una contabilidad con todas las de la ley? Entonces, ese es el caso que hay que analizar y ese lo pueden entregar hasta el 5 de diciembre. ¿Listo? Y pues también hay un examen. ¿Bien? Y el examen, pues vuelvo y les digo, todos los exámenes son acumulativos, a excepción de la unidad 1, porque pues solamente entra la unidad 1, pero para la unidad 2 entra la unidad 1 y la unidad 2, y para el 3, la unidad 1, 2 y 3. ¿Listo? Bien. Ah, bueno. Y acá abajo van a encontrar lo que son las grabaciones, las grabaciones de las sesiones sincrónicas. Entonces, aquí hay un recuadro de clases. Aquí van a aparecer todos los videos y de las tutorías. ¿Ok? Recuerde que las tutorías son ahora los viernes de 6 a 8. ¿Bien? Bueno, frente a esto, ¿qué dudas tienen? ¿Qué interrogantes? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Y qué es lo feo de lo que hemos visto hasta ahora? Profe, ¿todas las actividades se pueden trabajar en pareja, las de los tres cortes? Sí, sí, no tengo ningún inconveniente con eso. Listo, profe, gracias. Listo, bien. ¿Todo bien, entonces? Profe, esta vez no hay el beneficio de la última actividad. Ah, traviesa, ¿no? Listo, vamos a explicarlo. Entonces, sí, básicamente siempre hacemos ese beneficio de aquella persona que tiene ya digamos que su materia aprobada, ¿sí? Aquí en la universidad pues se aprueba con tres. Entonces, si usted tiene, y esto lo ven acá de Mussov, si usted tiene en su primer corte y en su segundo corte, que aquí le aparece esta columna definitiva ponderada en tres o más de tres, pues yo procedo a eximirlo. ¿Y qué es eximirlo? Pues que le digo, mire, le coloco cuatro en el tercer corte y usted no tiene que hacer nada, no tiene que hacer ni taller ni examen. ¿Listo? Y si usted está bien, pues lo acepta, si no, pues me dice que no. Ahora, esto tiene unas condiciones. Lo primero es que yo les comunico esto vía correo electrónico. Les digo, mira, los eximidos son tales, tales, tal, 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 tal. Y estas personas me deben confirmar, sea que acepten o sea que lo rechacen, pero me deben informar, ¿listo? Si no me informa, yo asumo que no aceptó el negocio, que no aceptó la nota y que va a presentar el examen y va a presentar el taller, ¿ok? Entonces, es importante que me avisen eso, ¿listo? Segundo, y en algunas ocasiones ha habido personas en donde aquí no dice tres, sino que dice de pronto dos ochenta y cinco, dos ochenta y siete, dos noventa y tres, ¿sí? Entonces, si yo veo, y digamos que ahí es en donde entra lo importante de participar en clase, es que yo por esas participaciones, cuando son participaciones buenas, cuando son participaciones que en realidad enriquecen lo que estamos hablando, pues yo les coloco punticos adicionales. Entonces, yo digo, ok, un puntico más, un puntico, y esa sumatoria de puntos, cuando yo veo que la persona tiene muchos puntos y la nota le quedó acá en un dos nueve o en un dos ochenta y siete, le digo, mira, fresco, yo te eximo, de todas maneras, tu nota no quedó en tres, no cumple con el mínimo, pero como participaste en clase y todo eso, te ayuda para quedar eximido, ¿listo? No significa que yo le voy a modificar la nota, no significa que yo le voy a poner aquí tres, ah, que es que tenía dos ochenta y siete y con las participaciones le quedó en tres, no. Las participaciones solamente sirven para jalar aquellas, aquellas notas que de pronto está muy bajita, ¿listo? Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, ¿cómo sabe uno que aquí le queda en tres? ¿Qué notas debe tener uno? Pues, por lo general, digamos que aquí hay dos ejemplos, en el primer corte la persona sacó tres puntos setenta y cinco, se multiplica por el peso del corte, ese peso del corte está aquí arriba, dice treinta y tres por ciento, el segundo corte treinta y tres por ciento, y el tercer corte treinta y cuatro por ciento, esto da el cien por ciento. Entonces, ¿uno qué hace? Multiplica la nota de cada corte por el peso, por el porcentaje, entonces, tres puntos setenta y cinco por el treinta y tres por ciento, que equivale a cero coma treinta y tres, eso me da uno veinticuatro. Y en el segundo corte saqué cuatro veinticinco por el treinta y tres por ciento, eso me da uno cuarenta, sumo estos dos totales, uno veinticuatro más uno cuarenta me da dos sesenta y cuatro, con esto yo no lo eximo, ¿listo? Es con tres o si le quedó bajita, le quedó menos de tres y ha participado mucho, yo evalúo y digo, ok, lo eximo. Si no, le digo, no, mira, no te alcanzo, definitivamente no alcanzas, tienes que hacer taller y examen, ¿listo? Por ejemplo, este otro caso, donde el estudiante sacó cinco en el primer corte, por el treinta y tres por ciento, se le dio uno sesenta y cinco y sacó cuatro o cinco en el segundo corte, por el treinta y tres por ciento, le dio uno cuarenta y ocho, uno sesenta y cinco más uno cuarenta y ocho da tres trece, con esto la persona queda eximida, ¿ok? Entonces, yo le mando un correo, notificándole a todo el curso, diciéndole, mire, felicito a fulano, sultano y perenzano, porque académicamente se destacaron y quedan eximidos, ¿ok? Pero usted me debe responder ese correo, diciéndome, listo Alex, acepto el cuatro o, no señor, no acepto el cuatro, usted es un chichipato, ¿cómo va a poner cuatro? Yo más bien hago el examen y hago el taller y sé que me van a sacar más de ese cuatro, ¿listo? Entonces, no hay problema. Ah, bueno, y aquí vale la pena mencionar lo siguiente, porque muchos me han dicho, pero, ¿ves que me quedó en tres cinco y yo estaba eximido? De malas, ¿sí? Usted tomó la decisión, esto no es un juego, esto es serio, si usted toma la decisión y se arriesga y le queda por debajo de cuatro, pues esa fue la nota que le va a, esa es la nota que le va a quedar, la que obtiene, ¿listo? No el cuatro, sino la que obtiene, ¿bien? Entonces, para que estén, todo claro, para que no vaya a haber inconveniente, entonces, hasta ahí, ¿sí fui claro o en algo quedó de pronto algo de duda? Perfecto, listo, bien, 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 bien. Y vienen aquí unos avisos parroquiales, en donde siempre les explico que, en la medida de lo posible, descargue todos los contenidos, ¿sí?, que están publicados en la plataforma, y las actividades evaluativas, ¿qué pasa?, que muchos me argumentan, no, profe, pero es que la plataforma no funcionó, y yo solamente tengo ese domingo, preciso el 31 de octubre, y yo solamente tengo el domingo para hacer eso, y miren, no sirve, le digo, pues, mis amores lindos, me da mucha pena, pero, nosotros escogimos una carrera, que se rige por calendarios, una carrera que se rige por fechas, y si desde la academia no empezamos a educarnos, pues, vamos a llegar a cometer todo tipo de errores, en la vida real, en donde, ahí no nos cobran con notas, sino nos cobran con dinero, ¿listo? Entonces, yo aquí les exijo, yo no doy plazos, yo no extiendo plazos, ni nada de eso, precisamente, ¿por qué? Porque somos contadores, ¿listo? Segundo, si se dan cuenta, en la segunda actividad, la actividad de la unidad 2, perdón, en la actividad de la unidad 2, que es exposiciones, esas exposiciones son en clase, o sea, vamos a tener esa sesión específica del día 22 de noviembre, en donde vamos a hacer cada uno de los grupos la exposición, y el tema que les voy a asignar, ¿listo? Entonces, para que lo tengan muy presente, lo preparen bien, y no vayan a faltar ese día, ¿listo? Que el examen, que es que no, no pude hacerlo, que todo eso queda con auditoría, y yo me doy cuenta, ¿ok? Entonces, pues no traten de, se está engañando, es usted mismo, ¿sí? Entonces, ¿para qué se va a poner a arriesgarse con eso? Se mete a, empieza a asumir un riesgo innecesario, que de pronto le va a costar más, ¿listo? Entonces, no, mi recomendación es, síñase a las fechas, cúmpleras y verá que no le va a pasar nada, ¿listo? Ah, bueno, aquí digo, a nadie le voy a estar enviando actividades por correo, ¿por qué? Porque es que, me dicen, ay, profe, es que no hay internet, y entonces, yo necesito la actividad, y la plataforma no sirve, le digo, pero si desde la primera sesión les dije que descargaran todos los contenidos y descargaran todas las actividades evaluativas precisamente para que no estén estas, ¿sí? Entonces, yo, y no me digan que, profe, entonces hágame el favor y envíemelo, no porque le digo, chinito lindo, hágame un favor, entre al video de la sesión número uno, y escúchelo bien en donde les digo, ¿qué pasa cuando usted no descarga los contenidos? Que a nadie le voy a enviar eso por correo, ¿listo? Segundo, deben tener en cuenta todo lo que hemos hablado el día de hoy, aquí hablamos de fechas, hablamos de actividades, hablamos de contenidos, entonces, todo eso, ¿por qué? Porque es que a veces me escriben, eh, profe, ¿y cómo es lo de, lo de, que si me eximí, me eximió a mí o no? Entonces le digo, no, pues mire el video, ¿sí? O sea, pero aquí lo voy a poner a explicarle lo mismo que ya hice desde la primera sesión, por eso yo me tomo esta sesión única y exclusivamente para exponer todo el contenido de la materia, toda la estructura del curso y sus actividades evaluativas, para que las cosas nos queden claras y no las tengamos que volver a hablar durante el desarrollo de la materia, ¿listo? Entonces, muchos me dicen, ah, pero es que usted es un grosero, porque me responde, vea el video de la sesión número uno, pues sí, es que ahí está explicado, ¿por qué me voy a poner a volverlo a explicar? Usted no vino a la sesión, está grabada, pues lo mínimo que va a hacer es verla, ¿ok? Entonces para que lo tenga presente. Eh, las fechas se tienen, y lo puse en mayúscula, y suena feísimo, pero, pero las fechas se tienen que cumplir, muchachos. Yo no amplío fechas, a menos que sean por motivos de salud, y con aprobación de bienestar, ¿qué significa esto? Que usted va a tener que pedir una excusa, va a tener que escalarla a bienestar, bienestar se reunirá con la coordinación, y entre ellos mirarán si eso es cierto, si en realidad usted estaba enfermo, si no estaba enfermo, si se la aceptan, si no se la aceptan, y en caso que se la acepten, me dirán, profe, esta estudiante en realidad está enfermo, ah, bueno, listo, entonces, yo le hago, le amplío la fecha, pero le califico sobre cuatro, ¿ok? No le voy a calificar sobre cinco, o, si no, haga usted la prueba, mándele a la DIAN, una incapacidad médica, a ver si la DIAN le amplía la fecha, para el pago del impuesto de renta, para el de IVA, para el de Rete Fuente, para cualquiera de esos, a ver si ellos le hacen eso, ¿listo? Entonces, nos tenemos que ir formando como contadores, muchachos, ¿listo? Yo no amplío fechas, a menos que cumplan ese proceso, ¿listo? ¿y por qué no lo hago? Porque eso básicamente, deriva en reprocesos, y unos desgastes administrativos, y académicos, y usted me dirá, ¿qué es eso de reproceso, y qué es un desgaste administrativo, qué es un desgaste académico, administrativo? Y yo le diré, es cuando usted, se pone de canzón, y me dice, profe, es que usted no me ha calificado esto, y usted me dio plazo, y no lo ha visto, y yo, ¡jueve pucha! Sí, claro, yo no le he calificado a este mal, y entonces, lo voy a calificar al día, al día siguiente, y al día siguiente, usted no me mandó un correo, sino ya puso, fue un PQR, en donde eso le llegó al rector, del rector para abajo, y todos, profe, ¿qué pasó con el estudiante tal? Y fulano, y entonces me toca escribirle a todos, dándole explicaciones, y a usted, diciéndole, mire, si ya quedó calificado, sacó dos, ¿sí? ¿por qué? porque le tiro duro, porque ya estoy de mal genio, ¿sí? Y es apenas obvio, ¿por qué? Porque eso no debería pasar, hay unas fechas, hay un calendario académico, nos tenemos que ceñir a eso, ¿listo? No me alejo que pase alguna situación anómala, pero para eso, entonces, debe seguir este proceso, de escalar esa situación a bienestar, ¿listo? Y segundo, esto no va a tener usted las mismas notas, no se lo voy a calificar nunca, no le voy a calificar eso sobre cinco, y soy de una vez enfático en eso, no se lo califico sobre cinco, se lo califico sobre cuatro, ¿ok? Y tiene que venir aprobado por bienestar y por la facultad, ¿listo? Entonces, evítese eso, cumpla las fechas, realice las actividades, en el momento en que se deben realizar, y con el examen menos, el examen, mejor dicho, ni se le ocurra arriesgarse a ese examen, ¿por qué? Porque de una vez le digo, le mando un examen más duro, ¿listo? ¿Por qué? Pero es que usted, ¿por qué me va a hacer eso? Porque escogimos una carrera que se ciña a fechas, escogimos una carrera que se ciña a unos calendarios, y si no lo empezamos a, si no empezamos a adquirir esa cultura desde ahora, más adelante le va a costar más a usted, ¿listo? Entonces, véalo, como el profesor regañón, como el mamón, pero, es una actividad formativa, ¿listo? Es que, y me da pena tener que decir esto, pero muchos estudiantes vienen con una falsa creencia, que porque es educación virtual, entonces es fácil, y porque es educación virtual, entonces yo puedo saltarme las fechas, y hacer las actividades cuando yo quiera, y las cosas no son así, ¿listo? Listo, entonces ya pasamos a ese punto que era el más feo. Bueno, no atiendo por WhatsApp, igual ese número yo ya lo cambié, se acaban las operaciones rescate, y esto deriva también de todo lo malo que ha pasado anteriormente, y era que yo anteriormente, cuando les hacía el examen y les iba mal, yo les decía, venga, veámonos en sesión de tutoría, y hacemos un rescate, ¿listo? Para subir un poquito la nota. Pero entonces ya todos se me dedicaron a que solo hubo operación rescate, nadie estudiaba, le sacaban uno, uno o cinco en el examen, y me llegaban muy puntualito a la sesión de tutoría, hola profe, para lo del rescate, y dije, no puede ser esa sala llena de gente, ya miércoles, entonces eso es más trabajo para uno, y no tiene por qué pasar eso, entonces la nota que usted saque en el examen, esa es la nota que le queda, ¿listo? no se vaya a confiar en que va a haber un rescate, ni mucho menos. Si por alguna razón no les contesto un correo, por favor, veámonos en las sesiones de tutoría, viernes de 6 a 8, para resolver esa situación y atenderlo inmediato, ¿listo? No se ponga a mandar un PQR, no se ponga a reenviar otra, ¿sí ve qué? ¿Por qué? Porque es que por lo general, el pico de correos es cuando es el final de un corte, entonces, imagínense, nosotros dictamos entre 8 y 10 materias, entonces son una cantidad de estudiantes, imagínense eso, por dos actividades, ¿sí? Entonces, hay que leer todas las actividades, hay que calificar esas actividades, y fuera de eso los correos, ahí yo le doy prioridad a la calificación, y dejo de último el correo, entonces, si de pronto usted en el correo me dice, profe, ¿qué si me da plazo para presentarle la actividad a tal día? Pues ni me escriba eso, porque yo no le voy a dar plazo, ¿listo? Entonces, si tiene alguna cosa que no le he podido responder vía correo, pégese la pasadita por la sala de tutoría, ahí nos vemos, y resolvemos eso de una vez, ¿listo? Recomendaciones, mire, porfa, en la medida de lo posible, utilice micrófono, ¿sí? Para nuestras sesiones, ¿por qué? Porque recuerde que yo les doy puntos, por su participación, usted me puede hacer una participación excelente vía chat, pero yo no se la valgo, ¿sí? Y no se la valgo, ¿por qué? Porque, se acostumbran a que solo yo hablo, y sucede que uno cuando habla, se pone, digamos que la voz se torna, aburrida, se torna monótona, ustedes se duermen, no prestan atención, y el tema se tiende a, a, a ser más disperso, entonces, cuando ustedes intervienen, es mucho más chévere, el tema rompe el hielo, hace que las personas se despierten, escuchan otra cosa, escuchan otra voz, y eso los vuelve a activar, entonces, en la medida de lo posible, tenga un micrófono, y usted lo va a necesitar, hoy o mañana, lo va a necesitar, ¿para qué? Para hacer la exposición, para hacer una sustentación, del trabajo de grado, para cualquier cosa, usted necesita, aprobar unos cursos de inglés, y en inglés, le piden, o sea, uno de los componentes de inglés, es speaking, y le van a pedir, hay que hable, ¿ok? ¿y cómo va a hablar? ¿va a escribir todo por chat? No, le toca tener un micrófono, entonces, haga esa inversión, que eso le va a servir, ¿listo? Buena conexión a internet, muchachos, esto lo recalco, tengo un cablecito de internet, conecte el modem, a su equipo, ¿por qué? Porque hoy en día, con todas esas plataformas, que hay para ver televisión, todo eso utiliza internet, ¿ok? Y si usted tiene, comparte la misma red wifi, con el televisor, en donde está viendo, en donde está viendo, por YouTube, sus hermanos, y en donde está viendo, su papá, Star Plus, los partidos, ¿sí? pues, se le va a consumir, todo el ancho de banda, y usted va a empezar, a escuchar mi voz, como, en cámara lenta, va a empezar a escuchar, la voz ahí, como, como retardada, y todo ese tipo de cosas, pues, ¿para qué se va a poner, a sufrir con eso? Cómprese ese cablecito, y usted asegura, mínimo, el 50% del ancho de banda, para usted no más, ¿ok? y el resto, pues, que sufran ellos, que ellos sí se pueden demorar, ¿sí? Usted no, ¿ok? En la medida de lo posible, acostúmbrese a tomar sus propios apuntes, ¿sí? Sobre todo, en estas sesiones de tributaria, hablamos mucho de artículos, de leyes, y, pues, digamos que uno no puede ahondar en ellas, entonces, usted tome nota de eso, y lo estudia por su cuenta, y con eso refuerza lo que hemos hablado en sesiones, ¿listo? No posponga las actividades, ¿sí? No deje todo para última hora, por lo general, cuando uno deja las cosas para última hora, algo pasa, ¿sí? Algún inconveniente, alguna cuestión se le atraviesa ahí, y usted va a empezar a tener inconvenientes, se va a estresar, va a hacer actividades mal hechas, entonces, no sufra con eso, hágalo a tiempo, ¿listo? Y si aquí les estoy dando la oportunidad, que lo hagan en parejas, pues, aprovechelo, ¿listo? Recuerde, en la medida de lo posible, asistir a las sesiones sincrónicas, y a las sesiones de tutoría, pues, recuerde, y sobre todo, si participa, pues, va a ser mucho más chévere, porque lo voy a premiar, ¿no? Y, frente al examen, pues, el examen es, cada examen tiene un banco de preguntas, de más o menos de unas 150 preguntas, y si son acumulativas, entonces, el examen de la unidad 1 arranca con 150, el de la unidad 2 ya va con 300, ¿sí? Y el de la unidad 3 va con 450, ¿ok? ¿Por qué? Porque es acumulativo, y, pues, es muy difícil que a varias personas les va a salir una misma pregunta, entonces, no se arriesgue, lo mejor es, estudie, lea los contenidos que están publicados en la plataforma, vea los videos que están publicados en la plataforma, y estudie las sesiones sincrónicas, ¿listo? Eso le va a evitar muchos inconvenientes, va a sacar usted ese examen rapidito y le va a ir muy bien, ¿listo? Eso era lo que tenía para exponerles el día de hoy, no sé qué dudas tengan, que soy todo oídos, frente a algún comentario. Profe, ¿los exámenes son con limitación de tiempo? Sí, Lisette, esos exámenes oscilan más o menos entre 30 y 40 minutos, ¿ok? Muchos me han peleado por el tiempo, yo no amplio ese tiempo, ¿por qué? Porque es que cuando, digamos que las preguntas no son tan extensas, ¿sí? En planeación tributaria y no, las preguntas son muy puntuales, pero si coloco más tiempo, eso les da tiempo para indagar por internet, para que ustedes hagan otras consultas, y no es tan chévere, ¿listo? Que eso es plagio, ¿ok? Entonces por eso lo hago estrictamente con el tiempo necesario para que usted lea, lea bien las opciones de respuesta, y tome la decisión, ¿listo? Cuando uno tiene las cosas claras, eso responde ese examen rapidito, ¿listo? Bueno, entonces, pues nada, si no hay más dudas, los dejo libres para que empiecen con las lecturas de la unidad número 1, ¿listo? Sobre todo el documento de la Universidad de Antioquia, que son más o menos como 40 páginas, para que lo puedan ir leyendo, y ya vienen documentados para nuestra primera sesión, que va a ser dentro de ocho días, ¿listo? Pues nada, les agradezco muchísimo la atención, gracias por la asistencia, y nos vemos en ocho días, ¿ok? Dale, profe, gracias. No, a ti, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.